Esta semana en Agronoticia 7, las proteínas proporcionan los aminoácidos esenciales para el organismo. Existen verduras, cereales, frutos secos y leguminosas con un buen aporte proteico. Uno de los productos agrícolas de mayor importancia en México es el café. Se prevé que en el ciclo cafetalero 2020-2021 la producción de café verde tenga un incremento de 5.4%. Una alimentación adecuada facilita un sueño de calidad, indispensable para una buena salud. No dormir lo suficiente incrementa el riesgo de algunas enfermedades. La ingesta de bebidas azucaradas ha incrementado la prevalencia de diabetes y obesidad, un serio problema de salud pública. Esto y más en Agronoticia 7.